No me puedo creer que siga vivo. ¿Y tú qué sabes, Belén? Mi padre se mató en la guerra civil, se estrelló en un avión, está muerto. Tu abuelo es un hijo de puta. Bueno, Tari me acaba de dar su dirección. Vive en Bélgica. Que voy a ir a buscarlo. ¿Tú estás tonta o qué? Te mando a ti a la mierda, mamá. A mí no. ¿Qué hace una chica como tú aquí en Bélgica? Pues nada, que estaba harta de mi familia. Son todas unas histéricas. ¿Y tus padres? Mi madre vive en Murcia y mi padre es un hijo de puta. Interesante. O sea, ¿te lo has encontrado ya? Estoy trabajando para él. ¿Y cómo es? ¿Y cómo es? Pues el típico de mi mamá. Amante, atractivo, seductor. ¿Y tu hija? ¿Y cómo sabes que tengo una hija? ¿Y cómo sabes que tengo una hija? ¿Y cómo es?